¡Wii, qué joderías! Aquí yo encuentro un cliente a los que trae dinero a comprarle todo lo mejor. Y tú vas a ver, mira, 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 mira. Aquí Raspolko, aquí Raspolko. ¡Oye, mi hermano! ¡Hola! Yo me amo Serpentín, ¿y tú? Pues yo no. Mira cómo vengo a tener casas lindas para mi mamá, que niño que barato. ¡Eh, mamejita! ¡Ay, Cortico! ¿Y esas flores tan raras? ¡Ay, se las compré a mi suena! ¡Ay, qué lindas! Pero ven acá, ¿son gladiolos o son claveles? Ni gladiolos ni claveles, ¡son carnívoros! ¡Carnívoros! ¡Camina! ¡Camina! ¡Hola! ¿Cómo estás, señoras de esta vida? Aquí estoy con José Fernández. Ya cargamos el carrito. Tremenda pieza para que tú sepas. ¡Equielo, chula! Loca que... Oye, ven acá, ven acá, Beruco. ¿Y tú no tienes jevita? No, papá, no. Yo no tengo jevita, mi hermano. Chicos, ¿pero a ti no te entristece que todos tus amigos tengamos jeva menos tú? ¡Claro que me entristece, mi hermano! Lo que pasa es que yo no sé cómo ayudarlo. ¿Qué voy a hacer yo? ¡Beruco! 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 ¡Este está conmigo, papá! Oye, mi gente, ¿qué pasa para terminar el comercial este? Vamos, vamos, que esto tiene que empezar rápido. Este es el plan. Este es el plan ya. Sí, sí, ya. Súbeme las luces, ¿oíste? Vamos, caballeros. Tú tienes que empezar entre las cuatro, que empieces Happy Hour en Atomy. Aquí todo el mundo viene a comer. ¡Niña! No te quedes ahí, pará ahí. ¡Va a cambiarte! No sé, al acto. ¡La próxima estrica! ¿Dónde está? ¿Ya viene? ¿Pero dónde está? Hola, ¿cómo me le va? Hola, mi amor, ¿todo bien? Mire, buenas. Mi nombre es Valentina. Yo vengo a presentarme para el casting de La Novia Celosa. Oh, sí, de La Novia Celosa. Oh, qué bien, qué bien. ¿Y tienes experiencia? No sé. Pregúntele usted a sus amiguitas. Vean. Vengo a retocarme estas máscaras de la semana que viene. La semana que viene. Yo no estoy aquí la semana que viene. La semana que viene me caso. ¡Ay, felicidades! ¡Vean, Tonela! Mire, mameluquito. Yo quiero que cuando usted y yo nos casemos, me lleve de luna de miel a la playita. Es que no hay nada más rico que estar revolcadito en la arena con el agüita sola pegándole en la cara a una. Claro que sí, Valentina. La veía para ti toda, amor. Ah, no. Pues yo quiero pasar la luna de miel en un manicomio. ¿Un manicomio? ¿Eso para qué es? Nada, para que me hagan el amor como una loca. ¡Ay, no! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! Mira quién viene por allá, el inspector. Yo sabía que iba a caer por aquí porque él es fanático de venir aquí a Miami. ¿Cómo le va, hijo? ¿Cómo le va? Buenas tardes, señorita. Déjeme hacer una preguntita. Ya detuvieron al violador que tuvo la osadía de violarme a mí anoche y yo fui y hice la denuncia. Estamos en el proceso, señorita. Estamos investigando. No, 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 no. Pero yo quiero que le metan preso. Que le metan muchos años preso. Sí, señorita, pero no es tan fácil. El problema es que el violador, el que la violó a usted, ese señor, usted lo ve de 30 años, pero tiene la mentalidad de un niño de 10. ¿En serio? De María, hijo, yo por eso me lo imaginé. Imagínese que yo tuve que decirle, pasa, pasa lo que me tenía que hacer. ¡Síllame!